Tengo una parejita a pedir fertilidad porque no pueden tener bebés. Ellos vinieron, le pidieron a ellos fertilidad y al año siguiente regresaron con unas gemelitas. Ido Fede, por agradecimiento, le dejaron sus zapatitos que están aquí. Ya de ahí, todas las parejitas han venido a pedir su fertilidad. También esta muchacha tenía cáncer de mamá. Tenía cáncer de mamá. Y bueno, ella le pidió, vino a pedirles. A ver, salió al medio. Sí. Sí, vino, les pidió y dice ella que realmente se la sanaron. Y como feo y agradecimiento dejó su testimonio de fotografía hasta que era la gente que realmente son muy milagrosos. Antes y después. Sí. Si alguien desea pedirle a los esposos, con todo respeto los puedo dejar 100 minutos ahorita o si no al final las recorrer. Sí. Vengan, se te pide para acá, por favor. Aquí. Fíjense bien. La manera de decirle gaveta o gavetario a ese tipo de lugar es por la manera en que se metían los cuerpos. Así, como tipo archivero. O también se dice que están emparedados porque están entre seis paredes. Fíjense bien. Que se llamaban José López Portillo. Pues bueno, este señor, Jesús López Portillo era su abuelito. Resulta que fue un 16 de enero de 1890 cuando él se puso muy enfermo. Lo hospitalizaron aquí en el Hospital Civil Viejo. Que anteriormente ese hospital se llamaba Real de San Miguel. Bueno, pues los doctores lo checaron, lo analizaron y le dijeron a sus parientes, ¿saben qué? Su papá, su abuelito, ya no va a pasar la noche. Vayanle comprando un lugar donde enterrarlos. Pues ellos vinieron aquí. Ya. Pero fueron al día siguiente a visitarlo, al viejito, pues resulta que el señor estaba hasta desayunando. O así como dicen, ¿no? Mala hierba nunca muere. Él fallece diez años después. Pero cuando, él falleció un 13 de septiembre de 1900, pero cuando él fallece, este panteón ya estaba cerrado. Y lo fueron a enterrar aquí en el panteón de la hospital. Por eso esta gaveta, como que dos horas sin usarse, se le llama la gaveta falsa o la gaveta virgen. Porque jamás fue usada. ¿Entonces usted dice que es el abuelito de López Portillo? Sí, fue su abuelito. Ah, mire. Bueno, pues a diferencia de la otra gaveta que sí fue usada. Y ahorita les voy a decir de qué personaje fue. ¿Sabe? Véngase a este lado, por favor. La persona murió el día en el 23 de mayo y el otro el día que me casé todo el día. De huevo. Bueno, pues andamos aquí en el hospital. En el cementerio de Belén. Haciendo un video para todos ustedes. ¿Te gusta? ¿Puedes estar tirada, por favor? Ahí está, mire ustedes. Fíjense, exactamente aquí se escucha un eco. No sé si lo alcanzan a percibir cuando le hablo. Sí. Bueno, pues el arquitecto Gómez Ibarra hizo este efecto de sonido porque la gente que venía a visitar a sus habitantes era gente de mucho dinero. No sabía ni tanto para los que están acá en las paredes ni para los que están acá en los patios. Entonces, por eso el arquitecto Gómez Ibarra hizo este efecto de sonido para que aunque se baje la voz o se suba, la voz se va a escuchar perfectamente bien. Si yo me vengo aquí, es lo que se cortó. ¿Se lo ha notado? Sí. ¿Sí? Bueno, pues no es cruz por una magia, simplemente la voz rebota y se expande. Vénganse tantito por acá, por favor. Quiero que vean los dos pasillos y me digan qué pasillo se ve más largo. Este o este. Los dos miden exactamente lo mismo, 144 y 144 metros. Cada uno tiene 50 columnas y 50 arcos. Nomás hay uno que se ve más largo, chicos. ¿Cuál creen que sea? Para mí es este. Sí, ¿a usted se llama? Pues a mí se me hace igual. ¿Sí? Es que se llama un efecto óptico aquí. ¿Cierto que se nota la diferencia? ¿Son las columnas? ¿Columnas o arcos? Ah, eh, estos. ¿Así como? No. Efectivamente, el que se ve más largo es este. Y les voy a decir por qué. Ahí va. Qué bole. Les voy a decir por qué. Hay una diferencia, ¿eh? No sé si lo alcanzan a percibir. A ver, ustedes ven los pasillos, por favor. Se me hace que está más ancho este, ¿no? Bueno, yo lo veo un poco más ancho que este. Ay, no sé. ¿Les digo? Bueno, pues si me han aparecido el día. Fíjense bien. El arco de este pasillo está más alto que este, ¿no? ¿Sí lo notan? Sí. Él está más chapadito. La altura de este arco nos hace a ver este pasillo más profundo. ¿Sí? Ah, pues ya perdí un efecto óptico, no sé si lo quedan. Bueno, no sé si quedan. No más cuando sí. Fíjense bien. No sé si quieren hacer la dinámica, ¿eh? Si una persona chapadita o un niño camina por este pasillo, el tema se ve que se vea más alto. Y si una persona alta camina por este pasillo, el tema se ve que se vea más chapadito. Por eso les pregunto, ¿quién las quedan? ¿Vamos las manitas? ¿Dónde le pongo? Ah, yo sé si. ¿Dónde está bajita? ¿Y para allá? Sí. A veces el que hace el pasillo porque está alta. Fíjense. No sé, no sé si lo creas en el pasillo que está creciendo un poquito. A ver, regresa. Y para allá, el que es alto. Empece a crecer, sí, ¿no? Ahora bien, una persona alta. A ver, pinta arriba. ¿Dónde le agrega? ¿Dónde le agrega? ¿Dónde le agrega? Vamos a ver quedándose ahí. ¿Dónde se ha chapadito? ¿Sí la nota? No. Ahora regresate. Y ahorita van a ver que va a empezar a crecer. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno. Es que por este lado debe ser un niño chapadito. Por eso casi no se notó con ella. Sí, por eso. Bueno. Fíjense bien. En cada ajo pequeño le caben 15 gavetas. Y en cada ajo largo 18 gavetas. 3 gavetas más. Y si me preguntan. Oye, ¿usaron las espinas? Si las usaron, era para gente chapadita o para niños. ¿Sí? Bien. Oigan. ¿Ya van a visitar la catáloga entonces o no? Yo sí. ¿Usted sí la da? ¿Sí la conoce entonces? ¿Se tomaron fotos? ¿Se van a formar en el lado? ¿Van a ir por él? También abajo donde están sepultados los padres. Ah, ok. Bueno. No todo esto porque si tienen alguna foto o alguna imagen en su momentecita. Se van a dar cuenta. Si se acuerdan, se van a dar cuenta que las dos torres de la catedral se parecen mucho a esta torre de este mausoleo. ¿Por qué? Porque las dos torres de la catedral también las hizo el arquitecto Gómez Ibarra. ¿Sí? Tienen unos similitos. No son iguales pero sí son parecidas. ¿Sí? Las torres de la catedral una mide 36 y una mide 33 metros. Y esta, este mausoleo tanto por fuera como por dentro vamos a ir a verlos ahorita. ¿Sí? Y van a ver que tiene magia. Vayan, les sugiero que desde este punto vayan viéndola, observándola desde que cambiemos de aquí para allá. Volteamos a ver la puerta por favor. Ahorita va a salir. Ah, no se cae. La puerta encantada. Mientras salga con una taza de café. Ah, me encantaba, ¿verdad? Adelante. Bien cargarizando. Bienvenido. Claro. Ok, no, no se cae. Ahorita les voy a decir para qué sirve esta puerta. ¿Sale? Vénganse para acá, por favor. Ahorita es el baño, pero que nada más funciona. Claro. ¿Sí? 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 Ah, bueno. Esa que es una taquita. Pero sí es una obra de arte. Piense bien. Era un muchacho que se llamaba José Castro. Era un estudiante de medicina. Él fallece a los 29 años de edad. Una enfermedad desconocida porque en ese tiempo puede ser que la medicina no estaba tan avanzada. No sabía ni qué. Su mamá, destrozada, le mandó a hacer esta lápida. Si se fijan, es de mamón. En aquellos tiempos era muy difícil que alguien manejara el mamón, así como lo hizo este artista. Él la mandó a hacer con el mismo artista que hizo el monumento de la tumba de Benito Juárez. Él se llamaba Manuel Islas. Era español, este señor. Si se fijan aquí, ¿cómo está escrito México? Con J. ¿Sí? Porque ellos así lo escriben o lo escribían. Bueno, esta lápida la verdad está muy bien hecha. Tiene muchos detalles y tiene mucho significado. Fíjense bien. Este árbol, miren si no, se le llama el árbol llorón. Es como tipo pirul. Ya ven que las hojas se caen así. Ok. Bueno, pues este árbol significa dolor, llanto, sufrimiento. Este personaje que está aquí viene siendo como una deidad que le está, ella es su madre, que le está pidiendo que le ofreciera ese dolor a nuestro creador. Él, si se fijan, está sufriendo, tiene mucho dolor y tiene una corona de rosas y tiene adentro un corazón, la de, así como de lado. Bueno, pues esto significa que tiene su corazón destrozado, ¿sí? Este personaje que está de este lado es su hijo, pero si se fijan, o puede ser mujer o puede ser hombre. Porque la muerte de un hijo, independientemente si sea hombre o mujer, es lo muy doloroso. Este novelisco, si se fijan, está rota la punta de arriba. Eso es porque fue truncada su vida, pues fue repentino su muerte, ¿sí? Y bueno, como estaba haciendo medicina, mucha gente viene de aquí del hospital civil viejo a pedir por sus enfermitos. Por eso tienen muchos rosarios, medicinas, imágenes religiosas, veladoras, ¿sí? Que les venga a pedir, le venga a pedir a él. ¿Sí? Muy bien, vengan hacia este lado, por favor. Sí. Sí. Bueno, pues vamos a hacer. Y bueno, pues vamos a hacer. Gracias. Fíjense bien, del otro lado de este panteón hay un recinto llamado leprosario. ¿Alguien sabe qué es un leprosario? No, yo no. ¿O se imaginan con la palabra de leprosario? ¿Sí? Ok. Era un hospital especial o un lugar donde ellos refugiaban los enfermos de esta bacteria. Por lo que les acabo de decir ya, la medicina estaba tan avanzada como lo es ahora y no sabían cómo controlar esta bacteria. Por eso refugiaban a todos estos enfermitos para que no se expandiera más la enfermedad. ¿Sí? Muy bien. Volteamos a ver la torre, por favor. ¿Sí ven ese óvalo que está ahí arriba? ¿Sí ven la viga de madera que está atravesándolo? Eso mismo, también ahí en medio y del otro lado. Ahí había campanas y las sesiones sonan todos los domingos a las 12 del día para avisar a la gente que estaba aquí visitando sus muertos que se tendrán que retirar. Ya queda la misma hora que los leprosos salían por esa puertita donde estábamos ahorita. Es lo que se comunicaba del leprosario al panteón y viceversa. Bueno, pues los leprosos caminaban por este pasillo donde veníamos caminando nosotros. En fin, la India, de más enfermos a menos enfermos y caminando así, prácticamente porque ellos no pueden nos dar la piel o tener los brazos cruzados. Porque a la hora de despegarlos se venían los cachos de alcanza. Los que iban atrás, menos enfermos, iban agarrando a los que se le iban cayendo a los demás. Hoy adentraron que quedaba muerto y los echaban de aquel lado. ¿Se acuerdan que les dije que quedaba de aquel lado? ¿Qué? La capirotada. La capirotada. Y bueno, pues regresaban al lugar para volver a poner agua y cal porque la cal mataba la bacteria. Bueno, pues ellos caminaban por este pasillo con la única esperanza de venir aquí a la capilla a los tapos de alcanza. Si se dice que este lado era muy doloroso y muy penoso, se dice que este lado era aún más porque ellos venían con la única esperanza de venir cada ocho días para ser sanados. Porque ahora sé que nunca fueron sanados de sus enfermedades. Muy bien, volvemos a ver otra vez la torre, por favor. ¿Sí ven esos cuadros y romos que están ahí arriba? Sí. Bueno, pues el arquitecto Gómez y Barra intencionalmente los puso para hacer un efecto llamado amórfico. Esto quiere decir sin forma. Por ejemplo, estando nosotros aquí paraditos, vemos la torre alto y delgada. Pero conforme nos sigan acercando, la torre va a cambiar y ahorita la van a ver ustedes. Por eso les decía desde allá que la puedan observar porque va cambiando desde donde estemos los dedos. ¿Vale? ¿Sí ven esas dos mujeres que están ahí sentaditas? ¿Sí ven la niña que está colgada ahí? Ay, no se crean. No se crean. De otro lado también hay otras dos mujeres sentaditas. Esas mujeres se le llaman pleurantes, planideras o las famosas lloronas. Además, la gente en aquellos tiempos era muy vergonzoso para ellos llorar ante la sociedad, era muy penoso. Por eso preferían pagarle a las mujeres para que lloraran por su maldito. Más lloraba la mujer, más le pagaban. Y se dice que más lloraba la mujer, más rápido se envía la alma y se le puso hasta el cielo. Todavía hay paquetes funerarios con planideras. Esa poquito me van a ofrecer los paquetes y de casualidad les preguntamos. Y todavía venden con planideras. Sí, muy raro pero sí, todavía es de ahí. Oiga señorita. Sí. Allí exactamente, con las escaleras, hace años vino una pareja a tomarse unas fotos, salió una televisión. Se tomaron la foto allí y salió una sombra. Un monje. Un monje y se perdió por allí, ¿verdad? Más de la escalera para allá se fue. Sí pasó y... Sí, se lo han vuelto a ver, muy poquito, pero se lo han vuelto a ver, saliendo del baño, caminando aquí, con su túnica café pues, pero ya muy desgastada. La túnica estaba muy desgastada allí. ¿Pero cómo lo ven? ¿Así como nosotros o...? No, una sombra nomás, ¿verdad? Como una sombra. Sí, fíjense, hace mucho... En paréntesis. Hace mucho... ¿Lo has platicado de Gachito? Sí, también. No, no, ahorita no. Ah, ok. Eh, hace mucho hubo aquí una exposición ciudad, como escucharían, que se llamaba Cuerpos Plasticos, para observar la capilla, las posiciones de afuera, a ver cómo se veía. Y volteó para allá y vio, o sea, vio el monje del baño. Y cuando estaba en el panteón, pues él se fue corriendo, porque él pensó que alguien se había metido. Él se fue corriendo, como saltote, pues tiene la zanca más larga, ¿verdad? Pues dice, pero nunca vio cruzar el monje por allá, sobre aquel plástico. Ya ve que se venden las columnas, pues, pues dice que no, que no, ya no vio a nadie caminar por allá. Y él empezó a dañar con como nosotros acercándose ahí al baño. Y dijo, es que yo lo vi, yo lo vi. Y si lo vio, pues su ropa desgastada, pues así, claro. Y ya no la vamos a volver a ver, pero si lo han visto, si lo han visto en este sueño. Si lo han visto. Hasta la grabación se me detiene. Pero no sé por qué sea, que nunca haya pasado esto. ¿Ustedes han visto el video? No. No, pues que era un YouTube, bien famoso. Sí. Se llama el monje del panteón de la lluvia. Y ya está una parejita de arriba. Y está yendo de la escalera para allá el monje. Ay, me voy a volver a dejar un poquito. Sí, interesante. Ok, caminamos por favor para que veamos el efecto. Sí, te va a dar ese poquito y miramos la parejita. De prepa. Como, todos quedan como el don de ver. No quiero. Eh, sí. Ya vamos caminando y los dos. Mira, ¿quién está allá? Mira. Ay, no, muchas gracias. Así es la mentira. ¿Qué? Yo también. No, yo no sé. Mira, me llama soy. Yo sé más bien de escuchar y de sentir. No. No. Y yo. ¿Qué pasó? Y ya volteé y era un piseos y algo así. Como que mira eso. ¿Pero cuándo sientes esta oiga en la mañana? Mire, así está más en el día que en la noche. A no ser que esté más tiempo yo en la mañana, ¿verdad? Casi no estoy en la noche. Pero a mí me han pasado un montón de cosas en el día. Le tocan los del turno de la mañana. ¿Qué dice? Le tocan los del turno de la mañana. Sí, sí, sí. Es que son nocturnos. Ahí es donde se escondía el módulo, ¿verdad? Sí, ahí en México. Bueno, volteamos a ver por favor la torre. Y dígame cómo la van. Chapadita, ¿verdad? Chapadita gordita. Porque ese defecto módulo que les comenté de los cuadros que nos hace ver a diferentes. Bueno, fíjense bien. Vamos a subir las escaleras. Pero les voy a pedir de favor que no vayan a hacer esto, esto y esto. ¿Sí? Súbanlo normal. Una, no, no. Y ustedes me van a decir qué sintieron o qué tuvieron que hacer para subirles. ¿Verdad? Sí, mírganse por favor. Están bien cortitos los pasitos. Sí, sí, sí. ¿Los gusta la experiencia, muchachos? ¿Verdad? ¿Los gusta la experiencia que estamos viendo? Sí, sí, sí. Está muy interesante. es lo que decía la señorita que estaba ya a los arcos y se me cortaba la grabación no me dejaba y no me dejaba y nunca haya pasado esto porque está haciendo el vídeo normal no no en vivo normal vamos a regresar, lo único que les voy a pedir es que no corten la salida hasta que yo les diga ok, ahora si volteamos por favor como lo vean? muy alto verdad? como cuantos metros creen que sean ahí donde están esos cuadros pintados hasta la punta no se cuantos es, no, doce, veinte, 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 se llama, no se señal, cuántos ven? no, pues yo creo un metro, un metro cuanto es mas o menos? como dos de aquí? un metro? un metro? un metro, como tres, tres es mil diez metros? diez metros? diez metros? si y de que le digo porque se ve tan alto ya cuando veíamos una sola cara y esa cara la veíamos el lado contrario de nosotros estando aquí arriba, vemos muchos lados y desde el lado... gracias Gracias. Gracias.